Hola amigos, SPM aquí. Hoy vamos a probar un juego nuevo que no es que sea específicamente muy nuevo, de hecho es bastante viejo y es uno de mis juegos favoritos de la Nintendo. Es uno de los juegos que más guardo con cariño, al que muchas horas le dediqué hace siglos ya. ¡Qué viejo me siento! Bueno, el caso es que vamos a jugar a un juego, para mí, muy especial, porque ya digo, le eché en bastantes horas y no es ni más ni menos. A ver si lo pongo... El Tecmo Cup Football Game. Subiendo un poquito el volumen. Y es que además tengo la música clavada en la memoria y de vez en cuando me encuentro taradeándola. Sobre todo el tema del rival. No sé si se llama Terminal Velocity o de algún sitio lo oí así, pero vamos. En fin, un poquito de historia. Vamos a hablar un poquito de este juego antes de meternos al lío. Este juego, obviamente, es la versión... Bueno, fue de los pocos juegos que salieron en castellano, traducido, doblado, bueno, doblado no, traducido al castellano que llegaron a España en castellano. Ya digo, es de los pocos juegos que conozco de la Nintendo que estén traducidos. Y, obviamente, es el Capitán Tsubasa, Oliver y Benji, supercampeones, como lo conozcáis. Pero, por algún motivo, cuando llegó aquí a España no tuvo la licencia para usar esos nombres. No tuvo la licencia para usar el manga, que en aquel entonces estaba pegando mucho. Todos éramos de Oliver y Benji. Todos los veíamos por la tarde en Telecinco. Y, no, me acuerdo yo también. Esos partidos inmensos que tardaban una semana en cruzar el campo con flashback y esto. Pues, te digo que en aquel entonces todos estábamos enganchados a ese juego. Pues, este es el juego. De hecho, si busca este juego original, es el Capitán Tsubasa. Tsubasa. No sé si lo digo bien. Bueno, pues, por algún motivo, cuando llegó aquí a España no tenía la licencia para usarlo. Y Tecmo salió con la idea de, bueno, pues, le cambiamos los personajes, le cambiamos las caras, le cambiamos los personajes y se inventó una historia completamente nueva. Bueno, completamente nueva. La historia, básicamente, es casi la misma que en el manga, solo que con distintos personajes. Con distintos nombres los personajes y caras. Y el caso es que a este juego, personalmente, no me gusta mucho el fútbol, la verdad. No tengo alguna simpatía por algún equipo, pero nunca me veréis yo a posta ir a ver un partido ni ponerlo en la televisión. No es un deporte que me llame la atención. Bueno, de hecho, en ningún deporte. Casi ningún deporte me llama la atención, pero la verdad que la serie de dibujos me enganchaba, claro, como cualquiera. Y el caso es que tengo que ser de los pocos, de las pocas personas que echan de menos a Robin Field. Es el nombre del protagonista de este juego. El nombre que Tecmo le puso el nombre es Robin Field. De hecho, este juego me impactó, me impactó tanto, me causó tanto... bueno, lo gasté tanto, disfruté tanto de él, que juegos posteriores de fútbol, lo que sé, como el Internacional Superstar Soccer de la Super Nintendo, el precursor del Pro Evolution, que te daba la opción de crear jugadores y eso así. Bueno, el caso es que yo, en posteriores juegos de fútbol donde te permitían crear jugadores, pues yo creaba estos jugadores. Ni Oliver, ni Benji, ni jugadores conocidos de la época, nada. A ver, yo escogía usar a estos personajes. Y ya digo que tengo que ser de los pocos, supongo que habrán más de uno, pero soy de los pocos que echan de menos a estos personajes. Soy de los pocos a los que le gustaría ver un juego, una continuación de este juego con los mismos personajes. Todo esto viene porque han sacado una nueva versión, una nueva versión, un nuevo juego de Oliver y Benji, o Capitán Chubasa, como queráis llamarlo, de Super Campeones. Juego que estoy esperando que esté de oferta para comprarlo, no me lo pienso comprar al precio actual. Y me ha dado morriña, me he acordado de este juego que lo tengo en el cajón, en una caja de cartón con mi vieja Nintendo, mi viejo juego de Nintendo. Y en Córdoba tengo un cuaderno con los infinitos password que hacían falta en este juego. Este juego me enseñó a escribir las cosas muy claras. Distinguir lo que era un 6 de una G, un 0 de una O, porque una sola letra te fastidiaba el password. Había muchos juegos de la Nintendo que no hacían esto, pero con este en concreto es de los que peor lo he pasado a la hora de guardar los password, las contraseñas para seguir. Épocas cuando todavía no existían las baterías que vinieron posteriormente a la Nintendo, perdón, a la Super Nintendo con algunos juegos, y posteriormente las tarjetas de memoria, los guardados en las nubes. Antiguamente, pues, password, passwords kilométricos, sobre todo en este juego con tantas variables. En fin, el caso que ya digo, echo de menos una continuación de este juego, echo de menos a estos personajes y... Justo a la vez que salió este juego, salió una versión para Mega Drive, pero que la historia... Pasó más o menos lo mismo, no tenían la licencia para usar... Bueno, claro, si no tienen la licencia para una cosa tampoco, para una consola tampoco la tenían para otra, me imagino. Y se inventaron otra historia, personajes distintos, claro, el juego de Mega Drive contaba con gráficos bastante superiores, o sea, toda la leche, pero vamos, yo no tenía la Mega Drive, yo tenía la Nintendo, y este es el juego que al final le cogí tanto cariño que al final lo acabé comprando después de alquilarlo bastantes veces. Y le eché bastantes horas. Y ya digo, me encuentro de a vez en cuando todavía talareando sus canciones. El caso es que, bueno, más allá de la historia, bueno, un poquito más de historia de este juego es que... Por aquel entonces, Tecmo, la compañía que hizo el juego, era... tenía una mano tremenda para hacer cinemáticas, con cosas que se podían ver en los juegos como Ninja Gaiden, cinemáticas, y algunos juegos deportes. Cinemáticas que quedaban bastante bien en los juegos. De hecho, se llamaba... le tenían el nombre el Tecmo Theater, el teatro de Tecmo, que era la... como le llamaban a eso. Y decidieron, pues, sacar un juego específicamente usando solamente el Tecmo Theater. Y sacaron este tipo de juegos. Y, bueno, mientras... yo me estoy enrollando mientras la introducción está pasando una y otra vez. Bueno, pues ya digo, este juego, ya digo, le tengo mucho cariño, mucho cariño. Es... lo sabemos, es el Oliver y Benji, el Supercampeones, que llegó con caras cambiadas. Pero fue uno de mis juegos favoritos de la Nintendo, y que todavía poseo, y todavía funciona. Y que de vez en cuando... bueno, me acuerdo cuando... En la época de la PlayStation 1 y eso, estaba todo el mundo ahí enganchado. Yo, de vez en cuando, desempolvaba mi Nintendo, y volvía a echarme una partida. Y cuando lo contaban a los colegas de la clase, pues... Yo estaba jugando al Final Fantasy y no sé qué, bueno... Pues yo estoy... me he vuelto a jugar al Tecmo Camp de la Nintendo. Cosas que me daban. En fin... este, junto con el Battle Toad... Battle Toad, creo que son los juegos favoritos que tengo de Nintendo guardados. Hay... tengo juegos que me gustan más. Para mí el mejor juego de la Nintendo... Diría que es el Kirby. Por... en general lo que puede hacer. Hay juegos también muy... Muy cerca al Battle Toad, creo que es el segundo. El Super Mario 3... Estaría también de los primeros. Para muchos sería el primero. Pero para mí personalmente el Super Mario 3... Juego al que también le dediqué bastante tiempo... Se quedaba por detrás. Para mí mi favorito el Kirby. Pero bueno... Este también está entre mis favoritos. Y después de toda esta cháchara que llevo hablando cerca de 10 minutos sobre este juego... Pues vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo y todo esto porque, ya digo, ha salido una versión nueva. Un juego nuevo. Y... Del Capitán... Oliver y Benji. De Super Campeones. Juego que ya digo que me pienso comprar si... Si lo ponen de oferta. Pero bueno... Vamos a volver al original con los personajes originales. Hace bastante... Que no juego. Pero más o menos recuerdo exactamente porque... La jugada la tenía memorizada. Me la sabía de memoria. Era siempre la misma jugada. De hecho tenía... Pero ya no me acuerdo porque tenía unos... Unos personajes que iba cambiando. Había un personaje... Más adelante. En la segunda parte del juego. Que tenía... Que era buenísimo pero tenía muy poco aguante. Que lo sacaba la segunda parte. Luego... Tenía ciertos personajes que les tenía cierto cariño y los ponía siempre a las mismas posiciones. Tenía otros personajes que los colocaba en posiciones que no eran las predeterminadas. Tenía yo mi sistema ya montado. Y ya digo que... Que es una cosa que... Que esas partes sí que se me han olvidado. Pero ahora... Lo que viene siendo el juego en sí... Al menos espero no haberme olvidado mucho. Pues nada. Vamos a jugar. Vamos a jugar. Está el micro puesto después de toda la chachara. Vale. El primer torneo nacional está a punto de comenzar. ¡Qué grandes encuentros nos aguardan! El comentarista de Tecmo que veremos en otros juegos. Obviamente no me voy a poner a leer... Todo lo que pase durante el juego en todos los comentarios. Eso ya... Quien quiera. Pues vale. Primer partido. Dijo Raysor contra James. Escuchar. Siempre los partidos empiezan con lo mismo. Con un consejo del entrenador. Puedes derrotar a este equipo fácilmente. Aquí tenéis Robin, aquí está el resumen De hoy Estos son los tipos De password que había que guardarse Letras, números Mayúsculas, minúsculas Símbolos Una Tortura Una tortura Hazlo lo mejor que puedes Gracias Pues nada A comenzar Comenzamos ganando este primer partido Ahí nuestro protagonista Una de las curiosidades de este juego Para quien no lo sepa Lo voy a hacer una sola vez porque lleva un tiempo Voy a soltar el mando Pero el comentarista Se desespera Si no hacen nada Pulsa el botón A Ahora tengo sueño Sueño Es cierto que la traducción es un poco Extraña en algunas frases Algunas sentencias Porque Tenían que casar frases tipo Con la jugada O sea, tenían que Y no siempre concordaban bien Pero bueno Y luego hay algunas expresiones un poco raras Pero no así Ya digo que ver en aquel entonces Un juego traducido del castellano En la Nintendo A mí me sorprendió bastante Todavía recuerdo En la hobby consola El reportaje Le pusieron un setenta y tantos Me parece No puedo Esperar Ahora Fijaos por ejemplo Las distintas Formas que tiene el bocadillo La nube Cuando está hablando Bueno, ahora mismo Son circulitos Porque es lo que está pensando Aquí roncando Y ya cuando se cabrea Se pone ahí en plan histórico Vamos, vamos Muévete Vamos, vamos Muévete Así todo el tiempo Cosas raras que tiene este juego Que luego las versiones posteriores Acabaron solucionando Bueno Tenemos por ejemplo Que las partidas duran media hora Cada parte Una cosa curiosa No tenemos fuera de juego No tenemos fueras No tenemos O sea No tenemos saque de banda Cosa que en la segunda parte Que La segunda parte solo salió en Japón Capitán Tsubasa 2 Esas partes Eso ya lo acabaron mejorando Lo acabaron implementando Y es un juego mucho más completo Hay traducciones por ahí Pero ya digo que A mí jugar a ese tipo de juegos Cuando no es Robin Field Pues a mí me chocaba Y bueno De vez en cuando Pues lo he intentado jugar Pero bueno Vamos al lío Vamos a pitar Breath Mi jugada siempre ha sido la misma Para que no sepa cómo va este juego El botón Ah, confirma una acción El botón B Llama a las A las distintas opciones Que tienen Los jugadores Tienen la opción de pasar O tirar Pasar, tirar, driblar Driblar es que básicamente No vas a hacer nada Salvo Le podrían haber llamado nada Porque si no te atacan No estás driblando Pero Cuando vas avanzando tú solo Pasar y tirar Lo que sueles hacer Si seleccionas pasar Tienes un grupo de personas El problema como veis aquí Es que solamente te muestran cuatro Y si quieres a alguien en concreto Tienes que salir Volver a entrar Varias veces Hasta que aparezca el personaje Que quieres Otra cosa que solucionaron En la segunda parte Ves los jugadores Donde están posicionados Y lanzas la pelota A la zona No al jugador O sea tú En la segunda parte En el segundo Videojuego de este tipo Tienes un circulito Y apuntas a donde vas a Hacer el pase Que normalmente es cerca De un jugador tuyo Aquí no Aquí en la primera parte Directamente pasas a A tu jugador Que llega bien Y si no te lo cortan Pues nada Bueno pues Mi jugada siempre La primera Lo de siempre Ralph Avanza lo que pueda Siempre Da igual quien lo coja Al principio Se lo acabo pasando Al Ralph Al poco de avanzar Se lo paso a Brett Aunque en esta ocasión Vale Por la animación De la pelota Sabes más o menos Lo que va a pasar Cuando avanza un poquito Brett Bueno aquí tienes Todo el mundo En esta ocasión Cuando te tienen rodeado Pues tienes las mismas Opciones Pasar, tirar O driblar Solo que Tus acciones Se ven mermadas O contrarrectadas Con lo que hayan Los otros Los otros Tienen la acción De marcar Pasar Bueno lo vamos a ver Cuando me toca A mi defender Pero ahora mismo Mi intención es pasar Y el problema Tengo que pasar A Kevin Que es el centrocampista Y no está muy bien Posicionado Normalmente Kevin suele estar Bastante adelantado Suele ser El Centrocampista Más O sea Perdón El delantero Y suele estar Siempre En primera línea Nuestro protagonista Robin suele estar Siempre Detrás Bueno vamos a hacer Un pase a Mark Pero no va a llegar Muy bien O sea Si tenemos suerte Tenemos que calcular Los jugadores Que hay en medio Y normalmente Cuando hace un pase largo La pelota va a ir alta Eso significa Que a los dos jugadores De en medio Le va a pillar demasiado Bajo Para intentar cortarla Pero los que tenemos Aquí cerca Si que nos pueden hacer Alguna Nos pueden intentar Cortar el pase Vamos a ver que suerte He pasado La han intentado cortar La han intentado cortar Vale No la han conseguido Vale Vale Pues ya estamos aquí cerca Y normalmente Cuando ya estamos aquí En este caso No tenemos a nadie todavía Si tenemos a Kevin Y a Robin Robin Es nuestro especialista Nuestro number one Nuestro protagonista Y tiene disparos especiales Vamos a empezar con Robin Es baja Dependiendo de como te llegue Si es baja o salta Tiene distintos tiros Aquí podemos volver a pasar Por ejemplo El tiro bolea Es un tiro común Para todos los jugadores Y el remate de cabeza Es una especialidad Que solamente tiene Este Robin Y es normalmente Tiene más posibilidad De De marcar Remate de cabeza De Primer gol El remate de Cabeza De Fede de Robin Se introduce en la meta De James James Esta canción Esta canción Me tiene Oxigenado Porque la he oído Tanto Durante tanto tiempo Porque una de las cosas Que vais a ver Es que Bueno Esto siempre pasa Normalmente Los primeros en cortar Al jugador Suelen ser Prop Nuestro delantero Nuestro defensa Por excelencia Y normalmente Le suele seguir Robin Bueno Siempre normalmente Como no sabemos Lo que va a ser Te damos las opciones De Obviamente Esperar No hacer nada Te quedas cerca Marcar Bueno Vamos a ver Esperar Te damos marcar Marcar Es que Esto pasa al jugador Para Que le den más Para darte más tiempo A que tus jugadores El resto de jugadores De tu equipo Se acerquen E intervengan En la siguiente jugada Que normalmente Es para detener a este Luego tenemos Cortar Que obviamente Es para cortar un pase Y parar Es simplemente Hacerle una entrada O para detener Un disparo Así que normalmente Lo que suelo hacer Siempre es Parar y cortar Brook Es el mejor Parando Si Brook No lo para Bueno Robin también Robin como protagonista Hace todo bien Si Brook No lo para Es muy difícil Que el que venga Detrás lo pare Así que Por eso normalmente Para que llega Brook Y se quede A ver el balón No me acuerdo Hace siglos Que no veo Campeones Pero Para Que lo tenga Más fresco Que yo sabéis Podéis identificar Más o menos Quienes son Los personajes Quien es Brook Que es el amigo De Oliver Vale ¿Dónde estás? ¿Bred? 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 ¿Te pillas un poco lejos? ¿Kevin? ¿Robin? Una Estrategia Al menos Al comienzo del juego Casi segura Para Marcar un gol Bueno Lo vamos a hacer ¿Por qué no? Es pasárselo a Robin Como protagonista Que es Puede avanzar Puede enfrentarse A 20 tíos Fíjate Ahí tenemos 2, 4 y 5 Van a entrar Lo que pasa es que Este hombre Robin puede tirar Puede driblar Vamos a driblarlos A driblarlos Y es muy difícil ¿Ve? Como protagonista Que es Puede con todos A la más gente Vamos a tirar Intenta parar Pero no va a poder Y tira No lo vas a detener Ah, pues sí Lo he detenido Oh, curioso Es alta ¿Quién lo ha pillado? Mark Pero fuera del área Mark Paso Es que también Toda la cantidad De gente que hay Kevin Te toca Como veis Kevin puede tirar Puede pasar De nuevo Vamos a hacer que tire Como veis Kevin solamente Tiene disponible El tiro golea No tiene el remate De cabeza Que tiene Robin Oh, postre Vale Esto normalmente Suele pasar Más Le suele pasar Más Al enemigo Que a nosotros Mark ¿Estás dentro del área? No Pero si está en mejor posición Para pasar Bueno David ahora está dentro Vamos a ver Es importante Al principio Que todos los jugadores Se cansen Lo que veis En las En las Estadísticas Guts Viene siendo como Agallas Que básicamente Es la energía Que tiene el jugador Y lo que gasta cada uno Driblar Pasar Tirar Bueno Lo bueno es que hay en cada cosa Y lo que gasta Y al principio Es bueno Que todo el mundo Intervenga Porque los jugadores Mejoran En base A lo que intervengan En el partido Como es normal Podéis ver Como en cada escena Se ve la portería Del rival Dependiendo de la distancia Más lejos David para Y Ralph corta La estación pase Así que Tiene que cortar No ha llegado Llegó un momento Que incluso Me inventaba letras Para esta Para esta melodía Porque La escuchaba tanto Una de las cosas Que ya digo Que hace bien Que suele hacer Bastante bien La Máquina No, lo vamos a cortar La Máquina La IA Es Tener a los jugadores Bien colocados Hasta el punto David Está bastante bien Pero me gusta más Como está colocado A ver si hay suerte Y no nos lo corta Lo van a intentar Pues ya digo Que la IA Se suele colocar Bien a la hora De prepararse De forma que No es raro Que la IA Lance a lo mejor Yo que sé Cinco tiros seguidos Porque todos los rebotes Van a sus jugadores Me han llegado A pasar Vamos Básicamente Que Quedarme mirando Una y otra vez Como disparan a puerta Hasta que finalmente Por agotamiento Del portero Consigue entrar Bueno Robin Como veis Ya estamos Un poquito cansados Así que vamos A pasar A Kevin Lo van a cortar Vamos No me dejes pasar Córtalo Lo que va a pasar Eh Lo enviamos Como veis Hay un Una de las cosas Una de las pequeñas Cosas raras Que tiene El Tecmo Oh Pero no ha podido Pararlo El Tecmo Seater este Es que de vez en cuando Como Se intercambian Las paletas De los jugadores Y en algunos casos Las cargas Bueno Por fin vamos a Vamos a ver a nuestro Portero intervenir Nuestro portero Inicial John Solamente puede Coger el balón Como ha hecho el otro Que es bastante difícil O sea Tiene el golpe O coger Golpe Es más seguro Que repele la pelota Es más seguro Que pare El tiro Pero El rebote Queda Al No sabemos Donde vaya a parar Y coger Pues básicamente Se lanza a coger la pelota Es difícil Es más arriesgado No es tan seguro De que lo coja Puede fallar Al cogerla Y que haya rechace O si tiene suerte Y la coge Luego Hace un pase Que no podemos decidir A quién Porque pasa automáticamente Pero pasa a uno De nuestro equipo Así que yo Normalmente Sobre todo A estos comienzos del juego En el que John es Malillo Prefiero que de golpes O sea Que intente parar Con los puños Y como decía Estos rechazes Normalmente La mayoría de las veces Suelen ir De vuelta Al propio jugador Al propio jugador Bueno Al propio jugador A la propia máquina Y como habéis visto Una de las cosas Que suelen pasar Es que si el portero Acaba de hacer una parada E inmediatamente después Vuelven a lanzar Puede dar la casualidad Bueno La casualidad Puede darse el caso De que el portero Todavía no se haya recuperado De la parada anterior Lo cual Hace que todavía Sea más difícil De parar el golpe De parar el tiro Como en este caso El disparo del número 11 Se introduce En la meta de Faisors Como veis Acabreado Pero Vamos a hacer una cosa Porque para que veáis Como al principio Esto al principio Lo podéis hacer bastante Pero si la pasas El balón al Robin Hay muchas posibilidades De que te cruces El campo driblando A todo día Bueno Falta 5 minutos Vale Vamos a driblarlo Y después de driblarlos Porque Aunque estamos haciendo acciones El tiempo está pasando ¿Ves? Y Vamos a tirar Lo ha rechazado Pero digo que hay muchas posibilidades De que Bueno Kevin sigue Y es alta Ahora tiene No, es baja Tirobolea Vale Ya la han cogido La otra Pues yo digo Es bastante Una cosa que se puede hacer Es eso Atacar con Robin Yo lo que pasa Que me A lo mejor He tirado demasiado pronto Tenía que haber avanzado Un poquito más Meterme un poco más En el área Comenzando la segunda parte Con empate Me podía haber metido Un poco más en el área A lo mejor Teníamos más posibilidades De marcar Pero bueno Los estáis haciendo muy bien Seguí haciendo de una parte Y aquí podemos seleccionar A un jugador Para que dé un mensaje Da igual a quien seleccione Los mensajes Son siempre los mismos Vamos a empezar por Robin Mantén la guardia alta Y no te distraigas Vamos a derrotarlos Vamos a derrotarlos Con nuestro espíritu de lucha Vale Ahora salió ya ya La forma Una de las cosas Que tiene este juego Nunca sé exactamente Como va a acabar En este caso Hemos parado Pero no hemos podido Quedarnos con ninguno Hombre Brett Avanza No estás en tu posición Brett Vamos a pasar al otro lado A la otra banda Vamos a tener los jugadores David me parece más seguro Para pasar Lo van a intentar cortar Pero no Otro va a intentarlo Pues Hay veces Que empieza el juego Y el primer partido Puedes pegarle una paliza Y hay veces Que incluso Puedes llegar a perder Depende un poco También de la suerte Robin está Como veis Algo Gastado Así que vamos a pasar A Mark Porque normalmente Lo que es La táctica Es la de siempre Avanzar por la banda Y centrar Normalmente Solo hacerlo con Brett Nos metemos en la banda En la banda En el área Por si hay algún rechace Vale Kevin Esta vez Te voy a dar Voy a pasárselo a Robin A ver si hace un Es baja Nada Kevin Una de las cosas Que Puedes probar a hacer Es Pasar Una y otra vez Entre personajes Porque si consigues Que llegue de forma alta Parece que hay más posibilidades De marcar Kevin Pa' ti En tu caso No eres tan bueno Pero buena La han marcado Que tira De Kevin Se mete en la Meta de Hell Jens Esto es una de las cosas Que a veces pasa Y no acabo de entender Muy bien Que muchas veces Avanzan casi todo Esto es lo que normalmente Suele pasar Que llegue Brook y Rob Y otra cosa Que suele pasar Es que muchas veces La IA se cruza Todo el campo Y ninguno de tus jugadores Lo intercepta Bueno Ya que no vas a pasar Uuuu Por los pelos No pues si No va a pasar Ya digo que depende también un poco Una de las cosas Que me gusta este juego Es un poco eso La La aleatoriedad Porque ya digo que Hay veces Que puedes Arrasar En el partido Hay veces Que En las mismas circunstancias No Vamos a pasar Antes de que sea demasiado tarde Brook La defensa Está por adelantado Al delantero Al rango Brook Tú eres defensa No eres No eres muy bueno Driblando A ver Pásaselo a Ralph Que lo tienes más cerquita Y no hay forma De que te lo corten Y Ralph Pues ahora A ver si puedes pasárselo Alguien que te ha dejado Brett Por ejemplo ¿Dónde estás? Sigues bastante atrasado Bueno Solo volvemos a pasar A Brook Que está adelantado Vale Está solo Bueno Vamos a pasárselo a Ralph Kevin ¿Estás adelantado? Kevin ¿Dónde estás? Kevin ¿Dónde estás? No Estás adelantado Pues nada Vamos a meternos en el área Voy a tirar Lo que mola es Más adelante Así Según vas subiendo De nivel Cuando te ablocas El disparo El hipertiro de Robin Que es El tiro del águila Perdón El tiro con efecto De Oliver Bueno Cuando empiezas A desbloquear Tiros especiales Puedes Empiezas a Derribar Los jugadores Que intentan Parar el golpe David David Está más desplazado Pero es que Según vas subiendo Todavía más de nivel Incluso los tiros normales Pueden derribar A los jugadores Dependiendo Claro De la fuerza Del nivel que tengas De Quien sea tu rival Y una cosa Que acabas consiguiendo Que yo la primera vez Que lo vi Lo flipé Este puede llegar A cargar la red Vale Estamos solos Brad ¿Dónde estás? No me gusta Estar muy cerca Pero Al menos Lo van a cortar Te digo que Conforme Ver la animación De la pelota Saben más o menos Lo que va a pasar Ah, la acerco ¿Eso significa que son varias? No, son solo dos Bien James James corta el balón James Está muy fresco Y ahí tienes Más o menos Un poco de campo Libre Brad Está solo Digo que Brad Se suele convertir Casi siempre En mi tercer hombre A ver Ralf Te damos la oportunidad Venga A ver Tira Ralf Es alta Cabezazo Esa es lo que puedes hacer Bueno Estamos en el primer El primer partido Vale Tira Ralf Me acaba el tiempo Vale, 50 segundos, 30... Pues, con un poco de suerte tira, más llega 20 segundos... Bueno, no 20 segundos Oh, no ha llegado Ah, se va a capitar No me ha dado tiempo Vale, ¡o ganamos! Razor derrota a Hems Ojem Razor contra Roses Y ahora aquí te dice quién ha subido de nivel ¿John? Bueno, John solamente ha subido de nivel, vale Escuchar Tendrás problemas mientras cubras a Jhin y a Eric Como... Podéis imaginar, son los... Los personajes con nombres son los importantes Los genéricos son los nombres por los nombres Nada, comencemos ¿Listo para empezar? Vamos a ver si puedes con él... A ver si... Ponemos el primer gol. Como bueno, como veis, todas las animaciones son las mismas para todos los jugadores, la única diferencia es la cabeza, que la cambia. Y en el caso de los equipos, los colores de la indumentaria. ¿Puede ser peligroso? Sí. El disparo de Eric se introduce en la meta de Reissons. ¿Dónde estás? Vale. Nos quitamos peso de encima. Y Kevin o Robin. Kevin, te va a tocar la tienda. Vamos a ver. Normalmente los pases lejanos tienen más posibilidades de que sean pases altos. ¿Quién le va a recuperar? David. Mark. A ver, se lo podemos pasar sin que lo corte este hombre. Vamos a probar a Robin. Es alta. Por fin es alta. Robin con alta tiene su chilena. Bicycle Kit en la versión inglesa. La chilena es, en los comienzos del juego, el disparo más potente. El chilena de Robin. Bueno, aquí tenemos uno de los problemas en la traducción. La chilena, pues ya digo, es de los disparos más potentes que tiene Robin. Y es difícil que salga porque es difícil dar un pase alto. Los bajos suelen ser la norma. Vaya. Como se nota que estamos aún... Bueno, tenía que haber parado. James cerco pues a parar. Páralo, páralo, páralo. Joder, este tío es bueno. Es alta. Oh, oh. Jean. Oh, no lo ha dado por tirar. Prefiere acercarse más. Para que no tire. Adiós, loco, Jorick. No sé, es que es peor. Alta no has podido pararlo, John. ¿Podrás ahora...? Sí. Oh, lo volvió a coger el 7. Alguien lo pare. Oh, oh. John está en el suelo. 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 A ver. Normalmente, a ver, no pasa nada por perder. Porque lo que pasa es que vuelves cada tanda de tres partidos son los que tienes que repetir si pierdes. Quiero decir, si ahora pierdes, pues tienes que volver a jugar el primero. O sea, hasta los tres primeros, puedes... Tienes que volverlos a repetir. Creo recordar. Pero la ventaja es que tu personaje, o sea, tus jugadores, van mejorando. O sea, no pierden lo que hayan ganado. De forma que al final, a base de Jitir acabas ganando. O sea, acabas teniendo jugadores bastante más superiores. De hecho, una de las cosas que se suele hacer es coger a tus jugadores, cansarlos, darles vueltas, hacer pases. De esa manera, mejoran. No ganan, pero mejoran. De forma que aunque pierdan, se repiten y vuelven a mejorar. Y eso hace más fácil los siguientes partidos. Yo me acuerdo que la primera vez que llegué a la final nacional, porque este juego tiene dos partes. Igual que pasa como en el anime. Que empiezas con el torneo nacional y cuando terminas te vas a un torneo internacional donde tus rivales ahora forman parte de tu equipo. Y en este juego se hace lo mismo. Paralo, paralo, paralo. Bien. Le he subido un gol. El caso es que... No, John estaba en el suelo. John tiene que mejorar. Vale. Gol de pulsas. Estamos en la primera parte o en la segunda? En la primera torilla, ¿no? Vale. Pásaselo. Al Rauf. Normalmente son siete pasos, siete avances. Y otros siete avances. Y como podéis imaginar, las defensas es lo que más cuesta subir porque son los que menos intervienen en el juego. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y pase. Vale. Vamos a pasárselo al Robin. Vamos a hacer una bolia extraña. Es más débil, pero... Bien, Ralph. Encima estás preparado. Vaya. Tenía que haberse lo pasado a uno de los... ¡Hombre, qué bien! El portero, como os veis, su portero se levanta bien. No es tan lento como el nuestro que hace una parada y se resienta. Nosotros hemos tenido que pegar tres tiros normales. Y al final hemos marcado porque el portero ha tenido la idea de coger el balón, lo cual tiene menos posibilidades de hacer. Que tirar. Que golpear. Vamos a ver un poquito de ahí. Brock. Cerco. Vale. Para y corta. Vaya. En el cero. Pita, 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 pita. La hora, árbitro, la hora. Oh, sonó el silbato. Comenzando la segunda parte con los Razors a la cabeza. Si estáis haciendo muy bien, seguid hacia la segunda parte. Vamos a escoger ahora al Razors. Ante la guardia alta, como veis en la misma frase, vamos a derrotarlos con nuestro espíritu de lucha. Lo que sí es verdad que más adelante, cuando tengamos rivales más serios, en la segunda parte te dicen cosas también. Una frase tonta, vamos. Vamos a sacamos esto definitivamente y cosas así. Otra vez número 6, en esta ocasión no te voy a dejar pasar. Rub no puede pararlo, Robin. Sí, Robin sí. Cuando ves que el jugador cruza completamente antes de lanzarse, es que va a tener éxito, de alguna manera. Simplemente va a rechazar el balón o se va a hacer con él. Tú vas a lanzar, ¿verdad? Vale, cortar, cortar. Pues no. Anda, pues sí. Cortar y quedarse con el balón es bastante raro. Vale, tenemos hueco todavía para seguir avanzando. Pero me gusta ir con un poquito más despejado el campo. Ralph, está relativamente fresco. Vamos a ver. Vamos a hacer una tontería. Vamos a tirar. El motor lo puede coger. Obviamente no esperaba mucho de Ralph, pero... Tenemos la ventaja. Oh, Ralph. Oh, pues el portero sigue en el suelo. Ralph, lo has hecho bien. Vale, pues marca Ralph, que no la gana. Hay una cosa que también pasa, que muchas veces las cabezas... Bueno, muchas veces. Algunas veces las cabezas de los jugadores en el juego no corresponden a su avatar. No pasa mucho. No pasa mucho. Hombre, el 7 se ha mosqueado y ha tirado. Vale, hay una tontería. Hay una tontería que me acostumbré a hacer en este juego. Belis, estás muy fresco. Llegaramos a... Tiene mala pinta. No. 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 ¿Dónde está Fred? Se lo debe pasar a Davey, pero quiero ver dónde está. Fred está muy bloqueado y este también. No creo que lleguemos, pero vamos a probar. Bueno. Tontería. No lo va a cortar. Otra. Es... Durante las animaciones... Presionar en dirección contraria al balón. Me da a mí la sensación... Bueno, es sujeción mía. Ya no es... Ni tengo pruebas ni creo que sea verdad. Pero al menos a mí me... Me compensó. Ahora, por ejemplo, se va a tirar John. Pues si dejo golpe y dejo pulsado abajo el botón... Eh... La cruceta... Y el botón... Me da la sensación de que hay más posibilidades de pararlo. Obviamente es algo sugestionable. No... No es real. Pero... Después de muchas horas con el juego me acostumbré a hacerlo. Cinco, seis y siete. Brett. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Y comentamos Kevin y Robin. Kevin está bien y Robin también. Pásale a Kevin anda. No, de hecho. Tira entonces, si no lo encuentro en el remate de cabeza. Saque de rosa. Que gracia la animación ahí. Que que lo pare. Que alguien lo pare. La guía es bastante buena. Y sobre todo cuando vas avanzando todavía más Bastante buena en darse pases Y en avanzar por el campo Nosotros, para saber dónde están los demás jugadores Tenemos que entrar aquí al mapa Para ver dónde se encuentran los enemigos Y los nuestros Sin embargo la IA, como sabe dónde está cada cosa No se molesta Quiero decir, no se molesta Directamente pasa Sabe cuando sea el mejor momento Cuando ve que está la cosa despejada Nosotros tenemos que más o menos intuir Ahora habrá hueco y probar Esto en la segunda parte Me parece que lo solucionar bastante Brad, ¿podrás recibir el balón? Sí, lo van a recibir Vale, Brad En esta ocasión te voy a dejar que tires Podríamos tardar el tiempo Haciendo los pases y eso Pero prefiero Vaya Te voy a decir, tenía la esperanza de que lo cogiera uno de los nuestros Kevin Tercox Cuando dice Tercox Es que es más que uno Córtalo, 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 Kevin Ni Kevin ni Mark Otra cosa que durante los pases También tengo las A veces La necesidad de pulsar En dirección contrario al balón Para ver si cortamos mejor Pero vamos, ya digo que es otra de las tonterías Que no está Ni mucho menos demostrado Pero me acostumbré a hacerlo Y bueno, voy a recuperar viejas costumbres Félix ¿Dónde está Robin? Porque cuando queda poco tiempo Una de las cosas que puedes hacer Ahora mismo No suele funcionar Pero más adelante Kevin Ni de coña va a llegar Lo van a cortar No tenemos la fuerza para llegar Ni Kevin Pero Robin sí A Robin podemos intentar llegar Lo van a cortar Pues una cosa que puedes hacer es tirar Y lanzar un tiro Sobre todo Sobre todo cuando más adelante Dispongas de jugadores Que tienen tiros especiales En la defensa El disparo suele llegar sin problemas Me da igual lo que vayas a hacer Porque Un gol no vas a marcar En el tipo que queda Y a lo mejor nosotros sí Porque vamos a hacer El ataque desesperado Kevin Páseselo a Robin Ahora lo hace alto Y cuando falte Un minuto Tira No vas a llegar O si ha llegado Bueno Esto más adelante Con niveles más altos Bueno Robin Estamos en la Este tipo de jugadas Es la que suelo decir Que funcionan mejor más adelante Con jugadores más potentes Haces un tiro Y la pelota directamente aparece En el área contraria Y con suerte Tus jugadores también Bueno Ganamos a Roses Por 6 A 5 Bombs Aquí está Simón ¿Quién puede mejorar? Robin Kevin Brett Ralph Brooke James John David Mark Alvin Felix Todos vosotros Lo podéis hacer mejor Escuchad De hecho aquí podemos ver Las estadísticas Siempre me gustó Esta línea No sé por qué me gustó Esta línea multicolor Pasando Veamos los niveles Que tiene cada uno John Ha llegado al nivel 4 Es el que más Está subiendo Claro Obviamente Mientras más intervienen Más mejor Bueno Escuchad Simón tiene un gran disparo El tiro pasión De Simón Más adelante Ánimo Allá vamos Más adelante Es el primer disparo Especial que vemos En el juego Más adelante Simón lo suelo colocar Como Defensa Central Porque tiene Es El tiro pasión Este No es de los más potentes Especiales Que más adelante Hay más personajes Con más Con mejores tiros Pero es Bastante bueno Sobre todo Cuando mejora Para lanzar La pelota A través del campo Plantártela En el área Rival Si tienes suerte Incluso puede llegar A marcar Técnicamente Casi cualquier jugador Puede hacer lo mismo Con sus disparos especiales Los gemelos De Rui Bueno No me acuerdo Como se llamaban aquí Los gemelos Los gemelos Ah dios Los sangravatas No Me he despistado Me dará tiempo Podré pasar Sin que me la quiten Bread 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 Me he despistado Me la van a cortar Casi Pasa Ralph Bien De milagro No tenía muchas esperanzas Senral pero lo ha conseguido Vale Robin está más cerca No, pero hay un jugador en medio Que no le va a parar Vale Primer gol El temático de cabeza de Robin Se introduce En la mitad de bombs Normalmente me gusta perder Este partido Por una razón En cuanto pierdes este partido Es cuando se despierta Cuando sale El hipertiro de Robin Perdiendo este partido Bueno A partir de este partido Pero Si pierdes Puedes Volver a jugar En los partidos anteriores Con el hipertiro Disponible Vale Vamos a pasar Podría darte A driblar Pero prefiero Vamos a pasar a Mark Vamos a Ir por la parte alta Del campo Un poco Porque también Tienen que mejorar Esta parte Creo que me gusta más Bread Me acostumbré a usar Bread Oh Kevin Estás bastante cerquita Vamos a ver Si podés hacer Alba salta Remace de cabeza No, cabezazo Perdón Lo malo de Kevin Ser el primero en llegar Es que normalmente No suele haber De los nuestros Para coger los rellazos Ahora que tenemos En el área Esta es la parte Coñazo del juego El encontrar A los jugadores Que quieres Kevin Estás en mal sitio Me gustaría pasárselo Más a Brett Pero quiero ver Dónde está Robin Oh Robin Está bastante mal Vamos a ver Mark Como veis Cada vez cuesta más Hacer las cosas Es más normal El nivel de estos equipos Van subiendo El nivel de los enemigos De hecho Si avanza Bastante rápido Hombre Ahí está Simón Con su tupé Para hacer el tiro El tiro Pasión de Simón Ahora mismo Es imparable Así que lo mejor Es parar Pues Aquí viene El tiro Pasión de Simón Ya Páralo Bien Lo he parado Ahora mismo Creo que No creo que John sea capaz De pararlo Yo digo que Uno de los problemas Si avanzas muy deprisa En este juego Es que Te acabas encontrando En situaciones En las que te avasallan Puedes ir pasando De milagro O sea Tener suerte Porque la suerte En este juego Parece mentira Pero sí que importa Cuando la suerte Random Vamos Un mensaje Ahora lo van a cortar Vaya hombre Pues Una cosa que iba a decir Antes Vamos Ralf La verdad es que Pasa ese error Una de las cosas Que iba a decir Antes Es Que la primera vez Que llegué A la final nacional Bueno Llegué varias veces A la final Porque la primera No la ganaba Porque Este No me acuerdo De los nombres Me acuerdo de Mark Lender Me acuerdo del portero Del equipo de Mark Lender Que era un bichaco Pues básicamente Este juego El que es eso Pues también lo tiene Y era súper difícil Súper difícil Porque hay El portero ese Es muy bueno Es muy bueno Con los Con los Con las paradas normales De parar y De puño y coger Pero es que además Tiene una parada Especial Que da igual Lo que lance Da igual Lo que sea Que lo para Al cien por cien Tiene una parada Que no falla Nunca Me acuerdo que En el anime Era una parada En el que saltaba En el post Se impulsaba O algo así No estoy hablando Ya de hace ¿Cuánto? 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 30 años Joder, qué viejo Me siento 30 20 y tantos Tan largos Bueno El caso es que Las primeras veces La primera vez que gané Fue a los penaltis Y además A los penaltis Perdí en algunas Varias veces A los penaltis Y La primera vez que gané Fue a los penaltis Y de milagro Y vamos Más contento El más contento del mundo Pensé que me había Terminado el juego Cuando luego Llegamos a la segunda parte Donde esos jugadores A los que te has encontrado Esos movimientos especiales Los tienes a tu disposición Vean El juego ahí Me Me ganó Pero es que además Una de las cosas Que no descubrí Hasta un tiempo después Es que podías empatar Podías empatar En la final Que me pasó En alguna ocasión Pero claro Estoy hablando De los 90 O 93 Tenía yo 13 años Con cosas así 13 o 14 años Y no había internet No había nada de eso Que viejo me siento Y este juego La verdad que tampoco Era muy popular En el sentido De que no había guías No había nada Al menos que yo supiera El caso Que todo Eran sorpresas No pasan No tiran Bueno David Es de suponer Que John Ah no GK Es verdad Pues tira No tenía que tirar Porque no hay nadie en medio Pero goles Vale Cosa que se ha llevado Este momento El disparo de David Se introduce El laneter bomb Uno de los Ticks Que cogí Bueno Que cogí Uno de los movimientos Que me sale De forma Sin pensar Es por culpa De esta canción Yo digo Que empiezo a hacer Así con los dedos Empiezo a hacer El ritmillo Una tontería Pero Para que veáis Hasta donde Este juego Marcó Parte de mi Marcó mi infancia Y a día de hoy Treinta años después Casi treinta años después Todavía Me 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 sigue Me sigue marcando A ver David Vamos a ver Espera que estás Oh Lo van a quitar El caso es que llevamos Dos bales marcados Y hay ninguno Cosa que me sorprende Y solo falta Que yo lo mencione Para que pase algo Para lo Bien Broca Creo que estás Cansa Este Hostia Breath Porque David Está bien Colocado Tenemos que entender Que ahora mismo Nuestros jugadores Están En Algo Son algo Inferiores A los jugadores Del equipo Contrario Por lo cual En un cara a cara Normalmente Tenemos lo de perder Vamos a pasárselo a Kevin Así que Solo podemos contar Con los pases Y los disparos Y tener suerte De que no Nos los corten Estamos Tres minutos Oh dios Simón 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 lo que pasa Puede tirar Desde donde sea Que el balón llega Bueno Menos mal que Al principio Parece que se porta bien Puede tirar Desde el otro Punto del campo El balón llegará Simón Vamos a tirar Desde ahí No Van a mal Tanto pase Va a conseguir Que se termine El tiempo Y comenzamos A la cabeza Pero ya digo Que no suele ser Lo normal Se está diciendo Muy bien Seguid así La segunda parte En esta ocasión Va a ser Ralph Como veis Kevin Nuestro objetivo Es el título Robin Resaltamos esto Para siempre Por algún motivo Simón Tiene algo En contra nuestra Vamos a derrotarlo Con nuestro espíritu De lucha En fin El resultado Es un espejismo Porque Da la casualidad De que no han tenido Mucho el balón Y sobre todo Simón No ha tenido Mucho el balón Simón Simplemente con los disparos Normales Ya es peligroso Porque si además Le sumamos a su tiro El tiro pasión De Simón Que la única vez Que lo ha lanzado Hemos tenido suerte De que había alguien Por delante Que pudo interceptarlo No llegas Kevin Robin Está muy bien colocado Pues nada A ver si hay suerte Y en el rechazo Lo pillamos No lo van a cortar Veo jugador delante Pero normalmente No suelen intervenir mucho Pero bueno Aquí tenemos a Kevin Lo que no tengo Muchas esperanzas Corta Que no pase Pues tiene que haber parado Bueno Y ahora voy a parar Y ahora le voy a propasar Uy casi Oh Simón Para que no tire Que no tire Tiro pasión De Simón La vez Anterior pasó lo mismo Y Robin lo pudo parar Vale Otra vez Lo vamos a quedar Sin ver El tiro pasión Oh Dios Lo he recuperado Lo he recuperado Y en esta ocasión Vamos volvamos a repetirlo No te voy a dejar tirar Bueno Ha aprendido Y ha pasado A ver si le pasará de vuelta A Simón Así que Corta Pues no va a pasar Vamos lanzar El número 6 Ve la portería Que no yo la tiro Y marca A ver El parado número 6 Se introduce En la meta de Reisos Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Brecht Siempre lo mismo Al fin de cabo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Y con un poco de suerte Hay alguien en el área Kevin y Robin Cuando vea los dos en la lista Kevin y Robin Kevin Te va a tocar a ti esta vez Robin ¿Dónde estás? ¿Lo van a cortar? No creo No Pues sí Vaya hombre No esperaba que lo cortaran Ojo Así que anda Se ha desviado el balón Está prácticamente Ya en el medio del campo De todas formas Ya digo No me sorprende Que Nos remonten Porque nuestro equipo Es Te digo Inferior Ya críticamente Se puede ganar No pasa nada Tampoco Sobre todo Si Nos ponemos a jugar En La baza de Robin Que lo coja Avance todo lo que pueda Y tire Es muy Factible Que Que marque Corta Y Para En esta ocasión Porque no quiero que pase Vale No ha pasado Así que Ah Me ha hecho justo lo contrario Simón lo va a coger No Vale Por una parte Quiero ver el tiro De Simón Para recordarle El problema Ya sabemos que John Ahora mismo Está también Es Un portero De nivel bajo Vale Breath Robin ¿Dónde estás? Te va a tocar a ti Darlo todo Vale A lo mejor es demasiado pronto Os lo van a cortar Gracias Simón Dos minutos Un minuto Davis El cáncer Davis Páralo 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 A las puertas Por si acaso Y se termina el tiempo Y hemos ganado Bueno Esto significa que Ya hemos pasado Los tres primeros No es la mejor opción La verdad Frogs Aquí nos tocan los gemelos Me acuerdo del nombre De los gemelos De Rhin ¿No? Pero en este juego No me acuerdo Como se llamaba Bueno Robin Kevin Brett Ralph Rook James David Mark Alban Félix Todos vosotros Lo podéis hacer mejor Escuchad Los hermanos Ponti Son capaces De volar por el aire Me ocuparé De esa pareja De circo Y aquí es Cuando los acabo Manejando Es como Empiezan las La táctica De verdad Porque ahora mismo Ya digo que Todo el Funcionamiento Es el mismo Avanzas Por la banda Pasas Centras Y si tienes suerte Ya empiezas a tirar Pero Cuando tienes Más adelante Parejas De jugadores Dependiendo De como los coloques Si los pases Que se den O de quien reciban El pase Tienen distintos Disparos especiales Por ejemplo Los gemelos Tienen que estar cerca Para hacer Sus ataques Sus tiros especiales Bueno Algunos Ya lo veremos Si llegamos No sé si voy a hacer De este juego Una serie Una de las cosas Que me gusta De este juego Es precisamente Bueno Puede llegar A ponerte De los nervios Sobre todo Cuando ves Que empiezas A pasarse A pasarse Y tú no intervienes Nomás que estás Aquí despertado O que tus disparos No entran Cosas así Pero lo normal Bueno normal Por lo demás Es un juego A mí personalmente Tranquilo Tienes tiempo Para ver Que quieres hacer Para pensar Son tus decisiones Y eso de que no te agobie Y que no pasa No porque pierdas Porque al fin y al cabo Lo vuelves a repetir Los partidos Oh poster Que mala suerte Eso es un juego Que A mí me gusta Por el tema ese De tranquilizarte Hombre Brook ¿Qué haces aquí arriba? Bueno No aceptas tú arriba Es que ellos Han bajado mucho Kevin Pa' ti Estás despejado El pasillo Cuando el portero Se atreve a cogerlo Que estamos Por encima De nosotros De nosotros Y no he llegado Vamos a ver En acción A los gemelos A los hermanos Ponti O Paolo Acromático Volvemos Aquí viene El tiro acróbata De los hermanos Ponti Vaya Ni sueñas Con pararlo Acabamos de ver El primer tiro especial Ejecutado En el acróbata De Paolo Se introduce En la meta de Reisos Te digo que como Tal como está definido El juego En el que Los Jugadores enemigos Los equipos enemigos Van mejorando Mucho más Son niveles Más superiores A los que tú Vas avanzando Es normal Tarde o temprano Que acabes Perdiendo Es una cosa Que sorprenda La Santa Chilena Pero bueno Como juego No deja de ser Una especie De juego De rol Vamos mejorando Vamos mejorando Esto los hermanos Ponti Tenían dos tipos De pase O tres Perdón Dos tipos De tiros especiales Y un pase Que no sé Si lo vamos a ver Ahora Eh Marco Eh Pablo No era como ya Ah no No lo voy a dejar Eh Marco Si Es un pase especial Que no Que es muy difícil De que falle Marco De vuelve La base Acrobático De los hermanos Ponti Es De estas cosas A los disparos Lo tira Obviamente Como 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 Jugador Stop Su disparo Normal Está Menso Potente No Un Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete y tres y cuatro y cinco seis y que Lo he dicho, es que también a veces es de suerte que a la IA le dé por hacer algo que no le venga bien, o sea, coger el balón es más difícil pararlo si te lanzas a cogerlo. Es cierto que si acaban mejorando tus jugadores, oh dios, creo que pronto han llegado a mi portería. Bueno hombre, marco, el otro en la mano, y está en el suelo, aquí nos van a marcar. En fin, pues ya digo, la suerte influye, que la IA escoja una opción mala, que le des el póster. Una de estas cosas que suele pasar en esta ocasión va a ser David. Vamos a hacerlo por arriba hasta ahora. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Una de las cosas que siempre me ha chocado, bueno me ha chocado, siempre me ha fastidiado un poco al principio, y a día de hoy también me sigue requemando un poco. Es que Kevin, como delantero, sea más propicio a marcar los goles, y no nuestro personaje, personaje, bueno, personaje protagonista. Robin, pero bueno. Bien brutal. Anda, tira, y total. Taradón para arriba. Hombre, se ha llegado. Ni la han cogido. Bueno. Una de las cosas que podían haber traducido en este juego. Es GK por portero. Lo que son... Oh dios. No tenía que haber tirado. Oh, póster nos ha salvado. GK son las siglas de Goal Keeper, o guardameta. Tira de nuevo. No vas a llegar, pero... O si vas a llegar. No. O sea, siglas en inglés. Empate. Lo estamos haciendo muy bien. Esta te dice siempre lo mismo. Está ganando o perdiendo. Siguiente le toca Brook. O no. Ya lo había dicho antes. Robin, resolvamos esto para siempre. Para mí que no. Si gano. Pasamos. Bueno, si gano hay más equipos también. Más adelante jodidos. Por lo cual, si perdemos contra uno de los dos siguientes podemos volver a enfrentarnos con estos. Pero si ganan ellos y perdemos, pues volvemos a repetir el partido. O sea que... Resolverlo para siempre. Hoy a lo mejor puede que no. No es necesario. Corta, por si acaso. Lo imaginaba. La pelota se detiene. Nunca he entendido esa frase. Va a cortar, la pelota se detiene. La pelota no se detiene. Sigue en movimiento. ¡Adiós, Pablo! ¿Qué vas a hacer? ¡Adiós, acrobático! ¡Volvemos! Aquí viene. Creo matando a los hermanos Ponti. Vaya. No sueñes. Kevin, ¿qué haces tú con el balón? Hacéselo a uno de los carrileros. Vamos. Como si manejara... Como si manejara los términos futbolísticos. Vamos. No tengo ni idea. Kevin y Robin. Vamos. A pasarse la Robin. Es alta. Es alta. Chilena. No. Hay alguien en medio. Vaya hombre. Esa es mala suerte. Chino había sido goldada. Pero bueno. El postre también nos salva a nosotros de vez en cuando. Joder, ya están en nuestra portería. ¿Vieron? ¿Serás capaz? Sí, ha sido capaz. ¡Ey! ¿Tenemos campo? Tenemos campo. Ya no tenemos campo. Brett, ¿dónde estás? Un poco arriesgado el pase, pero sí. Vamos a ver. Brett, está salvo. No lo van a cortar. El 5. Odio este 5. Está justo delante del portero. Es un pase largo. Odio va a pasar por Brock. Significa que están en nuestra área ya prácticamente. Joder, ha sido un pase largo de portería a portería. Esto pasa de vez en cuando. Llegan a la meta y la IA no interpreta que ha llegado y se queda el muñeco corriendo, avanzando, intenta avanzar hasta que alguien llega de mi equipo para intervenir. Para. Páralo, páralo, páralo. 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 Póra. Póra. Ah, la cogí una de ellas. Hombre Paolo. Joder, qué bien la venía. El acrobático de las hermanas Fonti. Avróbatar, pongo. Ni de coña, John. Llegará un momento que John mejore lo suficiente. Para incluso detener Disparos especiales, pero Acabará siendo el tercer Portero Porque más adelante disponemos Del equivalente a Benji Como portero principal Y luego tenemos Al portero del amigo de Marland El lobo ese que nunca me acuerdo Cómo se llama Aún así, John Bueno, acaba siendo bastante bueno ¡Hombre! Está pasando muchas cosas Podrás pasar sin que... No, está muy... Hay gente muy... Esa Marquez lo tiene cerquita Y está despejado ¡Oh, Dios! La ha cortado ¡Vaya! Al contraataque Vamos a hacer la tontería De intentar cogerlo Pero John no es capaz ¡Oh, pues casi! El problema de cogerlo Que ahora va a estar John en el suelo Bueno, John está en el suelo Casi siempre Cada vez que uno hace un pasado día Y aquí viene el sexto Y aquí viene el sexto De los hermanos Ponty Bueno, el acrobata de Pablo Se introduce la portería De la meta Bueno, vamos a hacer el ataque El ataque a los Robin Que cuando consigamos el hipertiro Va a ser todavía más efectivo Ahora mismo A ver... No 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 Y ahora Vamos a hacer un hipertiro ¿Ya lo tenemos? Teníamos el hipertiro Y no nos había dicho Claro Es que normalmente Cuando pierdes Es cuando te sale un mensaje Diciendo algo De que te ha despertado Al hipertiro Algo así Pero resulta que La verdad Que cuando acabas con Simón Lo tienes Ahí lo tienes El tiro con efecto Como llego a saber El hipertiro de Robin Es A estas bolas Casi infalible De hecho Puedes tirar desde donde quieras Y una de las cosas Que puedes hacer Es Nada más empezar Pasar de la Robin Y perdiro Y es bastante fácil De que me... Oh Razor perdió Frog Vence a Razor Vence a Razor Sigo luchando Hasta que mis heridas Se recuperen Lucas Aquí tenemos Volvemos a... Volvemos a enfrentarnos A Simón Bueno John John es el único Que ha mejorado Bueno Debería dejarlo por ahí Sí Además Dejalo por ahí Esto ha sido Una vuelta A la infancia A uno de mis juegos favoritos Debería a lo mejor Recuperar La próxima vez que Viaje a casa de mis padres Debería recuperar Mi viejo cuaderno De apuntes De... De... De juegos Tengo ahí Guías y guías De juegos En un cuaderno Tengo El mapa detallado De Silent Hill Que hice a mano Con todos los objetos Del juego Eran otros tiempos Eran otros tiempos En los que... Bueno No había tantos juegos disponibles Y los que los tenía Los disfrutabas Los exprimías En fin Uy Que se ve acá esto Pues esto va a ser todo por hoy Gracias por acompañarme Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra Y nos vemos en el próximo vídeo